Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo el nuevo equipo para esta semana de FUT Champions Se van a sorprender el equipo que voy a usar, voy a usar un full Santander Pero no es que todos se imaginarían, voy a utilizar jugadores que tal vez muchos no utilizarían Obviamente Tercegan en portería, yo creo que todos lo utilizarían Vamos a la defensa Defensa, puedo usar estos seguidos pero no Lateral derecho Nelson Semedo Centrales, por derecha Diego Carlos Por izquierda la Inglés Lateral izquierdo Mendy Y medio centro por izquierda Marcelo, ojito eh Eso no creo que nadie lo usaría Medio centro por izquierda Marcelo Luego vamos al medio campo, ahorita les voy a explicar como va a funcionar in game este equipo Van de izquierda Vinicius Eso, tengo a Fekir pero No creo que lo utilice la verdad No me llama tanto la atención Luego banda derecha Takefusa Kubo En medio centro por izquierda Dembele Y medio centro por derecha vamos a buscarlo Está por aquí Morales este Morales Y de delantero centro un icono Un icono que estuvo en el Real Madrid Que fue leyenda del Real Madrid Michael de 100 De delantero Pero obviamente si no voy a usar el equipo Les voy a explicar como lo voy a utilizar El equipo quedaría así in game 1-4-3-1 Central es Lenglet Diego Carlos Lateral derecho se meda Lateral izquierdo Mendy Marcelo Pivote por izquierda Este va a ser el pivote que va a atacar un poco más Y es 100 Pivote defensivo Banda derecha Kubo Banda izquierda Vinicius Delantero Morales Y MC Ousmane Dembele Esquipazo la verdad Yo sé que muchos no utilizarían jugadores como Kubo Este Morales Yo creo que nadie lo pondría Marcelo Este Marcelo dudo que mucha gente lo tenga Y dudo que Lo utilicen de pivote Va brutalmente Espectacularmente bien Puedo usar el metamorfo también claro Pero yo tengo este Y créanme Va espectacular 34 asistencias 7 goles Y De esos 610 partidos Solamente llevo 10 partidos De este FUT Champions Y he anotado Creo que como 5 goles Se mezcló súper bien para el ataque Defiende bien Es perfecto para el medio campo La verdad Como lateral a veces tenía carencias Pero de pivote es perfecto Mendy Mejor lateral del juego Se me dio Top 5 laterales del juego Lenglet dijo Carlos Top 10 centrales del juego Tercegan mejor portero del juego Es 100 Muy buen pivote Kubo Pues tiene ritmo y tal Tal vez le faltan muchas cosas Pero pues puede cumplirte Dembele va bastante bien Este Vinicius va bastante bien Es como Neymar Morales Aunque no lo crean 10 partidos 10 goles 6 asistencias Es espectacularmente bueno este Morales Me encanta Me encanta Me encanta Es muy buen tirador y todo Y pues poco más de que hablar del equipo Es bastante bueno en general Y vamos a ver los partidos Los primeros dos partidos Comenzamos este primer partido Contra este rival Que tiene un equipo con Vean De Bruy 99 Bardi Mares Roberto Carlos Superprime Vinny Dembele Los sumergits que pasa Prácticamente casi todos tienen Van der Sar en portería En cuanto equipo Muy bien Quitando a Bardi A mi no me gusta Pero Yo sé que hay gente que le gusta Así que está bien Vean Primer jugada aquí Marcelo mezclándose con la ofensiva De nosotros Ahí haciendo paredes Otra vez Marcelo entra solo Y vean la definición que tiene Vean Es un medición Perfecto para atacar Y para defender Es un jugador súper completo Los que tienen este flashback Y no saben cómo darle uso Yo se lo recomiendo de pivote Va bastante bien Lo único es la energía Que se cansa como al minuto 70 Vean aquí otra jugada Ahí tuve a Marcelo Para darle el pase Pero lo dejé que jalar a marca Y tiré con Morales Que el tiro colocado de Morales Como tiene rasgo de tiro colocado Es prácticamente un 10 de 10 Anota unos 8 de 10 tiros colocados claros Luego aquí Escapada de Vinicius por la banda Se metía al centro El rival ahí sacó al portero Ahí con un par de amargues Nos lo quitábamos Y entraba solo Marcelo Que tenemos suerte Y en el rebote la verdad Nos quedaba de frente Para Dembele Que nada más le empujaba El balón 3-0 Minuto 17 Estaba esperando a ver Si el rival se iba Pero pues no parecía Que se iba a ir Vamos a este minuto 27 Jugada de Marcelo En la media cancha Repartió balones 100 Es bien buscaba el espacio Tocaba para Morales Morales se quitaba Los centrales de nuevo Con una leve finta Y gol 4-0 Minuto 28 No entendí Por qué el rival No se iba todavía Estaba empujando Para que se fuera Pero nada Luego me relajé Un poco más Minuto 40 Bueno 35 Jugada aquí El rival Buena jugada La verdad Gol con Dembele Minuto 46 Prácticamente Jugada otra vez De la banda Con Vinicius Tocamos al centro Para Dembele Y Dembele de Zurda Notaba el 5-1 En el primer tiempo Este rival No se por qué se quedó La verdad Le estaba dando un baño Minuto 60 Ya nada más estaba yo Jugando en defensa Cuando me robó el balón Ahí con Diego Carlos Que no se por qué Diego Carlos Estaba tan adelantado Me notaba un buen gol 5-2 Minuto 79 Tiro de esquina Aquí le tapo El centro Y vuelve a tener Otro tiro de esquina Y la jugaba otra vez En corto igual Pero como vean Yo casi no estaba Controlando a mis jugadores Porque como el partido Ya estaba la verdad Más sencillo Me puse a contestar Mensajes de ciertas cosas En lo que se terminó El partido Me notaba ese gol Pero ganábamos 5-3 Bastante fácil 8 tiros a puerta A nosotros El rival 4 Dominamos el partido Siguiente rival Con este equipo También full Santander Creo que considero Que mi equipo Es un poco mejor Porque Morales Aunque no quede Me gusta más Que Benzema Y Suárez Y el tema De ahí Él tiene Reguilón Central No me convence O no sé Cómo utilice Porque no creo Que utilice Nada más A Modric De pivote Solo Así que creo Que en cuanto A general Términos Términos generales Era mejor Mi equipo Así que Minuto 3 Apenas Jugada Otra vez En banda Al centro Y ahí Hacíamos una elástica Con Dembele Que nos daba Ese espacio Para tirar De frente al arco Minuto 14 Y amogando 1-0 Y tenemos esta segunda jugada Otra vez E100 E100 Tiraba el pase filtrado Para Morales Que Morales Con una finta Frenándonos Dejaba solo a Dembele Y Dembele Tiro colocado 2-0 Minuto 16 Otra vez Un rival Que le estaban dando Un baño Pero de calle Minuto 19 El rival Iba a decir algo Pues con este tiro De Suárez Bueno ahí Yo comete un error Sacó mal el balón Pero vean Suárez sin ángulo Prácticamente anotaba Un golazo 2-1 Ganando nosotros Minuto 26 Y ahí va Llevamos 3 goles En total En el partido Pero íbamos nosotros Por nuestro tercer gol En la cuenta personal En esta contra Aquí con Cubo Tocamos para Morales Morales no lo puedes Dejar de frente al arco Porque tiene un cañón En la pierna derecha Y anotamos el 3-1 Partido prácticamente Más que sentenciado Desde mi punto de vista Desde el primer tiempo Aquí otra jugada Morales para Vinicius Vinicius de frente al arco Obviamente nos íbamos A quitar al portero Con unos regatitos Y al defensa Y todavía no nos íbamos A tener el tiempo De esperar Para tirar pegada Al poste Y anotamos el 4-1 Con este 4-1 Pues ya nos relajamos Un poco más Y aquí otra vez Cometí otro error Vean ahí perdemos el balón Y le queda Suárez Suárez del rival Con Zurda Golazo otra vez Casi sin ángulo Pero es que Suárez es lo que tiene Que les mencioné Cuando lo usé En el full Barcelona Tiene un tiro espectacular Es lo único que me gusta A mí de Suárez Luego aquí Siguiente jugada Con Lewandowski Me anotaba un buen gol Otra vez con un jugador Con muy buen tiro Este Lewandowski Que era el Tots Pero con este 4-3 Ya se iba a acabar Prácticamente el partido Y nos íbamos a llevar La victoria Para empezar 2-0 este FUT Champions Y pues Esperemos llegar a Elite Esta semana Vamos bien Vamos 9-1 De momento Así que no está Nada mal Así que si les gustan Este tipo de videos Dejen su like Comenten Si no están Seguro más videos No olviden Seguirme en Twitter Que está en mi descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Que me ayudaría muchísimo Si me pueden seguir ahí Y hasta el próximo video ¡Gracias!